La Policía Municipal de Ciudad Tardán inició con un operativo en esta Semana Santa. Rondines en Comunidades y en la Cabecera Municipal es parte del trabajo a realizar. El Regidor de Gobernación, Seferino Espinosa, informó que la mayor preocupación dentro de la corporación es el incremento de robo y asalto por sujetos que actúan a bordo de motocicletas. El operativo está constituyendo también en darle rondines a todas las comunidades y obviamente aquí a la cabecera, sobre todo también el lideramiento. Todavía ha habido algunos soportes de robo en moto a los delincuentes en motocicletas y les pido de favor que tomen bien las señas y características de los delincuentes y de la moto en la que están viajando para que se han detenido, sí, por favor. Y que fuera así que los operativos se están incrementando también ahorita por cuestiones de vacaciones para darle seguridad a toda la gente que nos visita. Asimismo, en periodo vacacional se incrementa el número de llamadas de auxilio, pero son falsas en este sentido, pues se está solicitando el apoyo de la ciudadanía para evitar que los niños y jóvenes jueguen con los números de emergencia. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Serrano.